Disculpen la pregunta que hago, pero no lo hago en forma de crítica, sino lo hago en forma de... Para que ustedes, como directivos, nos informen a nosotros, ¿cuándo vamos a tener un lugar para los vitalicios? Bueno, les respondo a la pregunta. Con el tema de vitalicios, hubo una transición en el último año, debido a que hace un año y medio teníamos muchas quejas de los vitalicios en cuanto a que no tenían cabido participación dentro de ellos. Eso se decidió, no eliminar a la comisión de vitalicios, pero simplemente echarla, mezclarla con sangre nueva de vitalicios, como para que puedan darle algo más a vitalicios. Esto fue hace un año y medio. Esta comisión trabajó en conjunto aproximadamente un año atrás, hasta que la comisión antigua de vitalicios, que estaban trabajando juntos, descalados los cargos presentes, vice, vice primero, con secretario, los antiguos vitalicios decidieron que no podían seguir ese tren y abandonar. Está la renuncia, por lo tanto, se pone en trabajo a la nueva comisión de vitalicios. Esta nueva comisión de vitalicios comienza por el inicio, que es ennuclearlos, ver cómo estamos parados, cuáles son las necesidades, captación de más vitalicios, porque al vitalicio no solamente hay que darle un lugar, porque esto no es ningún asilo, simplemente al vitalicio hay que reconocerlo, hay que traerlo, hacerlo participar, trabajar y dar. Entonces, esta nueva comisión que está trabajando en eso, ya lo habrán contado de uno de ustedes, se encarga primero de nuclear a los vitalicios que hace, los llama para los cumpleaños, los felicita, los saluda, tiene un trato personalizado, los invita a que vengan, cambia de oficina, sino como hace una semana, la nueva oficina, acá en este piso que la pueden ver, una oficina que está abierta para todos, y están trabajando en este momento por un sector que va a ser la planta baja, como para que el vitalicio tenga unos días de reuniones, así como hayan actividades, que se reúnen en distintos lugares, que pueda tener un lugar de reunión, de reunión donde pueda jugar, ustedes pueden ver que está abajo en la otra oficina del vitalicio, ya hay juegos cumplados, bueno, simplemente en cuenta que vengan los vitalicios y que se lo van a saber, no en una asamblea solamente, sino a los mismos vitalicios, que realmente cuáles son las necesidades, y en base a eso se va a organizar. Ya esta nueva comisión de vitalicios, yo visitaría la sala de la Olimpica, esta nueva comisión de vitalicios, sacó una fiesta por primera vez, de entrega de diplomas a los nuevos vitalicios, se los llamó a todos, se los agasajó, esta nueva comisión de vitalicios, proyectó partidos, una pantalla gigante, la actividad también para que cuando vele juega, lejos de la capital general puedan ver, en los casos de los partidos en el exterior y en las provincias, esta nueva comisión de vitalicios, comienza ahora con un micro para vitalicios, a partir del próximo domingo, que vele juega de visitante en la boca, esta nueva comisión de vitalicios, también está trabajando, como para hacer torneos y de clubes, sea jugar a las cartas, o sea otras cosas con otros clubes, ya tomar contacto con los independientes, con otros clubes más, bueno, la cuestión es que el vitalicio, una vez que tengamos reacondicionado el salón, pueda participar de todos, no obstante, hoy en día el lugar está, los juegos están, que antes no estaban, no solamente juegos de cartas, ahí nominó a que tener el ludo, pueden pagar y verlo en este momento, cuando se retiren, así que es una nueva comisión de vitalicios, que ya empezó a funcionar, y de los cuales ya estamos teniendo algunos resultados.